Polémico ajuste al predial. Otra evidencia de improvisación en el manejo de la cosa pública que distingue a este gobierno. Editorial, el nuevo siglo. Una vez más el gobierno está en el centro de la polémica, esta vez por cuenta del proyecto de ley que presentó sobre las tarifas del Respuesto Predial Unificado, IPU. La iniciativa ha generado un intenso debate. Mientras que desde distintos sectores, expertos se advierte que por esa vía, dicho tributo podría aumentar hasta 300%, o más para determinados predios, sobre todo del sector rural. Los ministerios de Hacienda y Agricultura replican que, por el contrario, el espíritu del proyecto busca generar un marco normativo que impida que el IPU se dispare en muchos municipios, sobre todo en el proceso de implementación del catástrofe multipropósito. La discusión escaló aún más. De un lado, el presidente de la república alegó que hay una deliberada campaña mediática de desinformación sobre las iniciativas gubernamentales, y de otro, varios ex ministros no dudaron en advertir que el cuestionado proyecto lo que busca es encarecer el predicio de la tierra y los inmuebles hasta límites críticos que lleven a sus propietarios a venderlos al propio Estado, y por esa vía acelerar de manera artificiosa la reforma agraria, que es uno de los programas banderas del Ejecutivo que más retrasado está en materia de implementación. Frente a todo este confuso escenario hay tres aspectos que señalar. El primero se refiere a un nuevo descacho en materia de estrategia comunicacional. Una iniciativa de tanto impacto público y que tendrá un efecto directo y cuantioso en el bolsillo del propietario de predios en las áreas urbanas y rurales debió ser objeto de un proceso de socialización y pedagogía muy amplia. Ello hubiera permitido que los gremios, expertos, gobernaciones, alcaldías y la ciudadanía en general conocieran de forma clara y detallada el alcance del ajuste al IPU y que el análisis sobre su nivel de conveniencia o inconveniencia hubiera sido más aseptivo y adjetivo. No precaver la polémica que se generaría una vez se conociera, de un momento a otro y sin ambientación alguna. El articulado del proyecto evidencia un alto grado de improvisación por parte de los dos ministerios mencionados y de la propia Casa de Narin. Lamentablemente, esta falta de pertinencia en el manejo de la cosa pública ya parece ser una marca distintiva en estos 16 meses de accidentada gestión de la administración Petro. En segundo término, una vez más, parece que el gobierno desconoce la real política. La ruptura de la coalición parlamentaria oficialista meses atrás y el mapa político dejado por los comicios regionales y locales del pasado 29 de octubre, en donde la izquierda y el pacto histórico fueron los grandes derrotados, ponen de presente que la Casa de Narin no tiene el apoyo de las mayorías nacionales ni los votos en Senado y Cámara para sacar avante proyectos de alto calado, como está demostrado en las cuestionadas reformas pensional, laboral, de salud y educación, que se encuentran trabadas en el legislativo debido a que el Ejecutivo insiste en no concertar sus articulados. Así, estos corran el riesgo de hundirse por la radicalidad de sus propuestas. El tercer aspecto, si las bondades del proyecto sobre el Freyar son de magnitud que dicen los citados ministerios, lo conducente hubiera sido convocar a todas las bancadas, gobernistas independientes y oposición, para explicarles el espíritu de la norma y el sentido de urgencia que el gobierno le atribuye. No se vea ninguna conectividad en el Congreso que sea partidaria de aumentar de forma exagerada y critican la carga tributaria a los propietarios urbanos y rurales. Por el contrario, la mayoría de las reacciones por esta introspectiva iniciativa sobre el IPU va en la dirección de advertir a la Casa de Narin no que, en medio de la difícil situación económica, la alta inflación, el aumento de la pobreza y el desempleo, todo ello en el marco de un creciente clima, inseguridad y desorden público, resulta altamente inconveniente aumentar los impuestos, sean cuales sean. Esto no implica desconocer que hay un innegable desfase en los avalúos catastrales que deben ser corregidos gradual y efectivamente, y tampoco dejar de lado que debe regularse de forma más funcional la capacidad de las administraciones y consejos municipales para ajustar las tarifas respectivas. Como se ve, el problema de este controvertido proyecto sobre el PBI lo radica en la esencia misma de la propuesta legislativa, que requiere un análisis más a fondo y proactivo, sino la manera en que el gobierno la presentó. Hemos insistido en estas páginas que la forma es tan importante como el fondo. Desafortunadamente, la actual administración actúa en sentido contrario, prefiriendo la improvisación en la planificación, así como el conflicto a la concertación. Mala, muy mala cosa.